¡Hola amigos! Aquí está Dagby de nuevo. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Pueden saludar a Dagby? ¡Con la mano! ¡Sí! Vamos a levantar la mano y vamos a decir ¡Hola Dagby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¡Sí! Decimos ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Y estamos contentos! ¡Estamos contentos! ¡Porque estamos sonriendo! ¡Y ahora vamos a aprender muchas cosas! ¡Sí! ¿Están listas? ¡Sí! 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 ¡Pues vamos! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a cantar una canción de Buenos Días! ¿Quieren decirla conmigo? ¡Sí! ¡Pues vamos a aprenderla! ¡Empieza! Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. Yo muy bien, gracias. ¡Y usted! ¡Y usted! ¡Sí! ¡Vamos a cantarla otra vez para ver si no la sabemos! Buenos días, buenos días. ¡Cómo estás? ¡Sí! 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 ¡Es una canción de saludos! ¿Cómo están? Y decimos, ¡Bien! ¡Bien! ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Estoy bien, Dagny! ¡Estoy contento! ¡Contento! ¡Muy bien! ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Ahí están! ¿Dónde están los bebés? ¡Bebés! ¿Dónde están? ¡Te estoy buscando! ¡Ahí está! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Escóndete! ¡Que dame te va a buscar! ¿Dónde está el bebé? ¡Oye, bebé! ¡Te estoy buscando! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Te encontré! ¡Estás ahí! ¡Estás mirando a Dagny! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete de nuevo! ¡Que te voy a buscar! ¡Mmm! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡Te encontré! ¡El bebé! ¡Sí! ¡Vamos a aplaudir! ¡Porque te encontré! ¡Muy bien! ¡Escuchas eso! ¡Escuchas eso! ¡Escuchas eso que suena! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será Dagny? ¿Qué será? ¡Vamos a buscar qué es! ¡Hace! ¡Tik-tok! 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 ¿Qué suena? ¡Tik-tok! ¡Tik-tok! ¡Sí! ¿Sabes qué es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un reloj! ¡Sí! ¡Es un reloj! ¡El reloj nos dice la hora! ¡Sí! Y tenemos dos tipos de reloj. Uno es análogo y uno es digital. ¡Sí! El análogo es en el que vemos los números del 1 al 12. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Sí! ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? Porque el reloj te la dice. ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? Porque el reloj te la dice. ¡El reloj análogo tiene doce números! ¡Sí! También el reloj digital nos dice la hora exacta con hora y minutos. ¡Sí! Puedes decir conmigo, tic-toc, 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 tic-toc. Sí, así suena el reloj. Puedes decir conmigo, reloj, reloj. Tengo una idea, sí. Vamos a buscar en toda la casa dónde pudimos encontrar el reloj. Vamos a ver dónde pudimos encontrar un reloj en toda la casa. ¿Quieren ir conmigo? ¡Sí! ¡Pues vamos! Vamos a brincar y vamos a aparecer en la sala. Mira, estamos en la sala. Esta es la sala. La sala de nuestra casa, sí. Donde podemos ver televisión y jugar con nuestros juguetes. Ahora, vamos a ver si puedes encontrar el reloj. ¿Puedes ver dónde está el reloj? ¿Puedes señalar dónde está el reloj? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Está detrás de Daphne. Está detrás de Daphne, sí. El reloj, sí. Ya encontramos un reloj. ¡Muy bien! Ahora, ¿dónde estamos? ¡Sí! Vamos a ver dónde estamos ahora. ¿Me puedes decir dónde estamos? ¡Sí! Estamos en la cocina. Estamos en la cocina donde se preparan los alimentos para comer. ¿A cuántos les gusta comer? ¡Sí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Comen! ¡Comen! ¿Puedes ver un reloj en la cocina? Vamos a buscar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya lo viste! ¡Ya viste el reloj en la cocina! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabes dónde hay un reloj? ¡En el microondas! El microondas tiene un reloj pequeñito, sí, que nos dice la hora. Y también nos dice los minutos que le ponemos a la comida para calentarla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes ver otro reloj? Sí, sí. También hay un reloj en la estufa. Sí, en la estufa también hay otro reloj pequeñito. Sí, muy bien. Encontramos dos relojes en la cocina. ¿Dónde estamos? En la cocina. ¡Muy bien! ¿Quieres saber para dónde vamos ahora? Pues vamos a dar un brinquito. ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¿Puedes decir dónde está Dami? ¡Sí! Estamos en el baño. ¡Sí! ¿Puedes decir baño? ¡B! ¡B! ¡Baño! ¡El baño! El baño es donde nos bañamos. ¡Sí! Y también nos cepillamos nuestros dientes. Y también vamos a hacer nuestras necesidades. ¡Sí! Este es el baño. ¡No! ¡Puedes ver un reloj en el baño! ¡Mmm! ¡Vamos a buscar! ¡Mmm! 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 ¡Oye, Dami! Yo no veo ningún reloj en el baño. ¿Qué culpaste es un reloj? ¡No! ¡No! ¡Porque en el baño no tenemos relojes! ¡No! ¡No hay reloj en el baño! ¡Oh! ¡Oh! Pues vamos a dar otro brinquito para ver a dónde vamos a encontrar relojes. ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en el cuarto. ¡Sí! Este es el cuarto donde dormimos. ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Se me olvidó! ¡Me acosté a dormir porque estoy cansada! ¡Pero no es hora de dormir, Dami! ¡La alarma me despertó! ¡Sí! ¡La alarma me despertó! ¡Ya encontré el reloj! ¡Sí! ¡Es una alarma que ponemos para todas las mañanas! ¡Despertarnos e ir para la escuela! ¡Muy bien! ¿Dónde está el reloj? ¿Puedes señalar dónde está el reloj? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es la alarma despertadora! ¡Hola, alarma! ¡Es la alarma despertadora! ¡Sí! Ahora vamos a dar otro brinquito para ver a dónde vamos. ¡Vamos a brincar! ¡Aquí estamos! ¿Qué es? ¿Qué es? Este lugar es el garaje. Es el garaje para colocar los carros. ¡Oh, sí! ¡Los carros! ¡Guau! ¿Puedes ver un reloj en el garaje de la casa? ¡Mmm! Vamos a buscar por todas partes a ver si conseguimos un reloj. ¡Mmm! ¿Tú ves un reloj? ¡No! ¡No hay un reloj en el garaje! ¡No! ¡No hay! Este garaje es para poner los carros después que llegamos de la escuela o que llegamos de hacer shopping. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No hay un reloj aquí! ¡Pues vamos a ir para otra parte de la casa! ¡Puedes brincar con Dagmi! ¿Dónde estamos? ¡Sí! ¿Dónde está Dagmi? ¡Sí! ¡Dagmi está en el balcón! ¡El balcón de la casa! ¡Donde podemos abrir la puerta y respirar aire fresco! ¡Puedes respirar profundo! ¡Así! ¡Aaah! 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 ¡Eso también nos ayuda a relajarnos y de estar más calmaditos! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Vamos a respirar por la nariz y exhalar por la boca! ¿Ok? ¡Una, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Sí! Este es el balcón. ¿Dónde está el reloj en el balcón? ¿Tú lo ves? ¡Mmm! Yo no lo veo. Yo creo que no hay reloj en el balcón tampoco. ¿No? No hay reloj en el balcón. ¡No! ¡Pues vamos para otro lado! ¡Vamos a brincar! ¿Dónde estamos? Estas son las escaleras. Sí, son las escaleras para subir a la parte de arriba. Y también para bajar a la parte de abajo. ¡Sí! Las escaleras. ¡Sí! ¿Tú puedes ver un reloj en las escaleras? ¡Mmm! ¡Sí, sí! Yo veo un reloj. Muchas veces podemos colocar un reloj decorativo en el medio de las escaleras. ¡Sí! ¡Un reloj! ¡Muy bien! Ahora vamos a bajar. ¡Nos vimos! ¡Ay! ¡Tengo que subir de nuevo! ¡Vamos a subir! ¡Sí! Vamos a ir para el... ¿Ves un reloj en el lavadero? ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡No veo un reloj en el lavadero! ¡Tampoco hay un reloj en el lavadero! ¡Pues vamos a cerrarlo y vamos a ir para otra parte de la casa! ¡Así que tenemos que brincar! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Puedes decirme dónde está Dani ahora mismo? ¿Qué es? ¡Sí! ¡Es nuestro lugar favorito! ¡Es el patio! ¡Para brincar, brincar, brincar y jugar! ¡Sí! ¡Es el patio de nuestra casa! ¡Puedes ver un reloj en el patio de nuestra casa! ¡Mmm! ¡Vamos a buscar! ¡Mmm! ¡No! ¡Yo no veo ningún reloj en el patio! Lo que veo son árboles, veo plantas, sí, y un espacio grande para jugar con mi bicicleta y también con mis carros y con la bola y con muchas cosas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¿Dónde estamos? ¡Es el patio! ¡Sí! 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 ¡Es el patio! ¡A mí me encanta jugar en el patio! ¡Sí! ¡En el patio! ¡Sí! 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 Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? Porque el reloj te la dice. ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? Porque el reloj te la dice. ¿Qué hora es? Vamos a ver. ¿A qué hora sale el sol? Sí, vamos a ver. ¿Qué hora es? Sí, son las 7 de la mañana. Sí, a las 7 de la mañana sale el sol. Sí, sale el sol. El sol es brillante y nos da luz. Y a las 7 de la mañana es hora de despertarnos porque nos vamos para la escuela. Sí, a jugar y a aprender mucho. Sí, a las 7 de la mañana sale el sol. Sí, sale el sol. El sol es brillante y nos da luz. Y a las 7 de la mañana es hora de despertarnos porque nos vamos para la escuela. Sí, a jugar y a aprender muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana. Muy bien. Vámonos, vámonos para la escuela. Adiós. Díganle, adiós mamá. Adiós papá. Me voy para la escuela. ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Por qué el reloj te la dice? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Sabes la hora qué es? ¿Por qué el reloj te la dice? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Sí! Ya hemos aprendido muchas cosas en la escuela. Sí, y ya son las 12 del mediodía. ¡Guau! El sol está brillando. ¡Está brillando! ¡Y es hora de almorzar! ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer alimentos! ¡Porque después vamos a jugar! ¡Y necesitamos tener energía! ¡Sí! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Por qué el reloj te la dice? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Por qué el reloj te la dice? ¡Sí! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Son las 3! ¡Son las 3 de la tarde! ¿Qué significa? ¡Que suena el timbre! ¡Y nos vamos a casa! ¡A ver a mamá! ¡Y a ver a papá! ¡Sí! ¡Y vamos a jugar! ¡Vamos a jugar mucho con nuestros hermanitos! ¡Sí! ¡También recuerden que hay que hacer la tarea! ¡Sí! ¡No se olviden! ¡No! ¡A ver a papá! ¡Y después nos vamos a jugar! ¿Sabes, Laura? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? Porque el reloj te la avisé. ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? ¿Sabes, Laura, qué es? Porque el reloj te la avisé. ¿Qué hora es? ¡Son las ocho de la noche! ¡Ya es de noche! ¿Qué pasa? ¡Oscureció, sí! ¡Está de noche porque está oscuro! ¿Dónde está el sol? ¡El sol se ha ido! ¡El sol se ha ido a dormir! El sol se ha ido a dormir, pero va a venir en la mañana. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a ir a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Sí! ¡Vamos a dormir! ¡Ahí está la alarma de nuevo! ¡Sí! ¡El reloj me despertó! ¡Sí! ¡Ya es un nuevo día! ¡Sí! ¡Ya es un nuevo día! ¡Sí! ¡Ya es un nuevo día! ¡Y se va en la noche! ¡Sí! ¡Para que podamos dormir contentos en la oscuridad! ¿Sabes Laura qué es? 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 ¿Por qué el reloj te la dice? ¡Sí! ¡El reloj! ¿Qué hace? ¡Tic toc! 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 ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes Laura? ¡Este es el reloj! ¡Sí! ¡Este es el reloj análogo! ¡Mira! ¡Es en forma de pingüino! ¡Es en forma de pingüino! ¿Sí? ¡Y aquí tiene los números! ¡Sí! ¡Vamos a ver los números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Sí! ¡Este reloj tiene doce números! ¡Muy bien! ¡Y aquí en el medio tenemos dos flechitas! ¡Sí! ¡Este reloj tiene doce números! ¡Esta flechita roja es la que apunta la hora! ¡Sí! ¡Y esta azul! Es la que apunta los minutos ¡Sí! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana ¡Sí! Son las 7 de la mañana Este es el reloj 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6 Brinca la tablita que yo la brinqué Brinca la to ahora que yo me canse 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6 Brinca la tablita que yo la brinqué Brinca la to ahora que yo me canse Tu carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Para cantar y reír Con mis ojos veo todo Con mi nariz ¡Aguachis! Con mi boca como, como Tricoscopos de maíz Sí, ¿quieres cantarla otra vez con Dagny? ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Vamos, vamos! Tu carita redondita Tiene ojos y nariz Y también una boquita Para cantar y reír Con mis ojos veo todo Con mi nariz ¡Aguachis! Con mi boca como, como Ticoscopos de maíz ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya nos aprendimos una canción! ¡Pinpon! Pone su muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se hace pirones No llora ni hace así ¡Pinpon! Dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo ¡Pinpon! 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 ¡Sí! ¡Ese es! ¡Pinpon! ¡Pinpon! ¡Somos amigos! ¡Pinpon! Cinco monitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llama al doctor y el doctor contestó No más monos saltando en el colchón Cuatro monitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llama al doctor y el doctor contestó No más monos saltando en el colchón Monitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monos saltando en el colchón Dos monitos saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor contestó No más monos saltando en el colchón Un monito saltando en el colchón Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡No más monos saltando en el colchón! El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja tenía un perro I-I-I-I-I-O Con el perro aquí, con el perro allá ¿Puedes sacar tus manos, sí? Estas son las manos, manos. Y con las manos decimos hola. ¡Hola, sí! También con las manos podemos aplaudir. ¡Aplaudir! Y podemos abrirlas y cerrarlas. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abre la mano. Cierra la mano. ¡Abre la mano! ¡Sí, muy bien! También podemos hacer estrellitas. Estrellitas. Hacemos estrellitas. Estrellitas. ¡Muy bien! ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es? ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Es un autobús escolar! ¡Sí! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad, por toda la ciudad. Los parabrisas del autobús hacen switch, 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 switch. Switch, 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 switch. Los parabrisas del autobús hacen switch, switch, switch. Por toda la ciudad, por toda la ciudad. La puerta del autobús se abre y cierra, se abre y cierra, se abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra por toda la ciudad, por toda la ciudad Las personas en el autobús van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo las personas en el autobús van arriba y abajo por toda la ciudad por toda la ciudad las ruedas del autobús girando van girando van girando van las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad por toda la ciudad muy bien las ruedas del autobús girando van girando van girando van las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad por toda la ciudad el perro en el autobús hace wow 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 El perro en el autobús hace guau, guau, guau por toda la ciudad, por toda la ciudad. El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, miau, miau por toda la ciudad, por toda la ciudad. El pollito en el autobús hace pio, 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 pio El pollito en el autobús hace pio, pio, pio por toda la ciudad, por toda la ciudad La gallina en el autobús hace co-co-ro-co, co-co-ro-co, co-co-ro-co La gallina en el autobús hace co-co-ro-co por toda la ciudad Por toda la ciudad El cerdo en el autobús hace oi 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 El cerdo en el autobús hace oi 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 Por toda la ciudad Por toda la ciudad El caballo en el autobús hace neje 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 El caballo en el autobús hace neje, neje, neje Por toda la ciudad Por toda la ciudad La oveja en el autobús hace be 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 La oveja en el autobús hace be 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 Por toda la ciudad Por toda la ciudad La vaca en el autobús hace mu-mu-mu, mu-mu-mu, mu-mu-mu. La vaca en el autobús hace mu-mu-mu por toda la ciudad, por toda la ciudad. El pata en el autobús hace cuac-cuac, 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 cuac-cuac. El pata en el autobús hace cuac-cuac, cuac-cuac por toda la ciudad, por toda la ciudad. El chofer en el autobús dice muévanse en atrás, muévanse en atrás, muévanse en atrás. El chofer del autobús dice muévanse en atrás por toda la ciudad, por toda la ciudad. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pero el barquito, que no podía, que no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga. Había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 se moría de frío, frío, frío. La señora, sapo, 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 me contó, que tenía un amigo, y que eras tú. Rema, 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 rema tu barco, rema sin parar. Si tú ves un cocodrilo, tienes que gritar. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace? Y hace muu, y hace muu. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu, y hace muu. ¡La vaca Lola! ¡Sí, esta es la vaca Lola! ¡Hola amigos! Aquí tenemos el tigre y la cotorra. ¡Sí! Vamos a ver. Este tigre vuela. No, no. La cotorra vuela. ¡Sí, sí, la cotorra vuela! Este tigre corre. ¡Sí, sí, el tigre corre! La cotorra corre. No, no, porque la cotorra vuela. ¡Sí, muy bien! El tigre corre y la cotorra vuela. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es? ¿Qué es? Son pajaritos, sí. Pajaritos. P-p-pajaritos. Sí. Los pajaritos están cantando. Mira lo que tengo aquí. Esto es una cotorra. Mira, es una cotorra. Y es un ave. Y los aves vuelan. Puedes volar como un ave. Sí, vamos a mover nuestros brazos. Y vamos a volar. A volar. ¡Hola amigos! Yo soy la cotorra. ¿Cómo están? ¡Bien! Decimos estamos bien. Y estamos contentos. ¡Contentos! Porque estamos aprendiendo los animales. Y los pajaritos vuelan. Y los pajaritos vuelan. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Volar! ¡Volar! ¡Sí! Esta cotorra tiene muchos colores. Mira. Vamos a ver qué colores tiene. Tiene aquí... ¡Rojo! Y aquí... ¡Amarillo! Y en la cabeza tiene... ¡Verde! Y aquí por los ojos... ¡Tiene blanco! ¿Qué otro color tiene? ¡Ah, sí! Mira. En las alas... Tiene el color azul. Estas son las plumas de las aves. Con las plumas las pueden mover y pueden volar. ¡Mira! ¡Volar! ¡Sí! ¿Qué es esto? Esto es un pico. Es la boca de la cotorra para poder comer. Comer. Esta cotorra come semillas. Y así come semillas. Y se alimenta así. ¡Me encanta volar! Pues vamos a volar como las aves. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Voy a volar! ¡Tigre! ¡Sí! ¡Es un tigre! Y los tigres viven en la selva. ¡Sí! ¡Son animales salvajes! ¡Sí! ¡Los tigres! ¿Cómo hacen los tigres? ¡Aaah! ¡El tigre tiene sueños! ¡Sí! ¡Está cansado de tanto correr! Porque los tigres corren rápido. ¡Rápido! ¡Puedes correr como un tigre! ¡Vamos a correr! ¡Rápido! ¡Puedes correr como un tigre! ¡Vamos a correr! ¡A correr! ¡A correr! ¡Aah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paramos! ¡Vamos a correr! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Paramos! ¡Correr lento! ¡Vamos a correr lento, lento! ¡Paramos! ¡Vamos a correr rápido, sí! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡A correr, a correr, a correr! ¡Paramos! Sí, el tigre ya está cansado Está cansado Ya el tigre tiene que irse a dormir Vamos a poner al tigre a dormir Vamos a dormir con el tigre Vamos a hacer silencio El tigre está durmiendo El tigre está durmiendo ¡Se despertó el tigre! ¡Pues vamos a correr! Si te gustó este video, pues dale un like Y no te olvides de suscribirte ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, bebé! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!